de operación, en donde se realizan 10 diligencias de registro y allanamiento. Allí se logran capturar 20 personas. Dentro de esta, su cabecilla principal, alias Memo, el cual, mediante el modus operandi de expendios fijos, de expendios móviles, de transporte de esta sustancia, desde diferentes partes del país, desde el departamento del Cauca, utilizaba vehículos de transporte público, vehículos particulares, los cuales acondicionaba con caletas, con el fin de burlar las autoridades. Allí, en un trabajo muy juicioso de nuestra Policía Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, se logra impactar de manera importante el municipio de Chinchiná y de Palestina, de igual manera la zona rural del corregimiento de Arauca. Allí llegaban en esta distribución que realizaba esta estructura criminal en diferentes zonas cafeteras, fincas cafeteras, para distribuir esta droga. Se logra esta importante operación con el fin de devolver la tranquilidad en este municipio, especialmente de Chinchiná, el corregimiento de Arauca y de Palestina. Aquí lograremos, digámoslo, causar un impacto importante para la prevención a través de actividades permanentes que nos permitan, junto con las autoridades, con la comunidad, seguir de frente contra lo que son las ollas y los expendios de bazuco. Esta estructura criminal le fueron imputados los delitos de tráfico de estupefacientes, de igual manera instrumentalización de menores. Aquí continuaremos realizando con toda la contundencia estas operaciones que nos permitan, de igual manera, extinguir los bienes, extinción de dominio para estos bienes. Continuaremos en esta persecución permanente.